Soy un prisionero Hace que yo pierda la razón Y por eso quiero que sepan todo Porque me dicen de picaflor Me gustan las rubias y las colorinas Me gustan trigueñas y también morenas Placas, pelirrojas, altos, chaparritas Todas son bonitas, placas, gorditas Todas me roban el corazón ¡Oh, vale! ¡Sí! ¡Rubias y morenas! Soy un prisionero de los encantos Que lleva puesto cada mujer Todas tienen algo en su belleza Reina, princesa, son mi querer Cada de una de ellas con tu hermosura Hace que yo pierda la razón Y por eso quiero que sepan todo Porque me dicen de picaflor Me gustan las rubias y las colorinas Me gustan trigueñas y también morenas Placos, melirrojas, altos, chaparritas Todas son bonitas Todas son bonitas, flacas, gorditas Todas me roban el corazón ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Me gustan las rubias Me gustan las rubias y las colorinas Me gustan trigueñas y también morenas Las ropas, melirrojas, altos, chaparritas Todas son bonitas, flacas, gorditas Todas me roban el corazón Y nos vemos ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Gracias.